¡Queremos pago justo! A inicio de los trámites para el muro, todo el mundo oyó a nivel nacional que se estaba ofertando el precio del metro cuadrado de tierra a 500 pesos y se dijo que era barato. Pero todos los colindantes aceptaron ese precio y se empezó a pagar así. Sí, el sector lazar, hay seis parceleros afectados por la construcción del muro y tres parcelas después del arroyo se pagaron a 500 pesos el metro cuadrado. Al llegar a nosotros exactamente a la parcela nuestra, de ahí en adelante empezaron a ofertar el metro cuadrado a 15 pesos. Ni siquiera es una oferta. He dicho que es una propuesta un tanto indecente o que da risa. Que se acordó, porque fue un acuerdo que el presidente tomó, de que se iba a pagar el metro de tierra a 500 pesos. Le pagaron a tres, le pagaron a razón de 500 pesos. No estamos opuestos a lo demás, de que se nos pague más, sino que se nos pague lo justo. Según explicaron, las familias afectadas están recibiendo presiones que amenazan por parte de los responsables de la obra. Que acepten de manera obligatoria esta cantidad, pero que no están dispuestos a soportar el abuso de poder que se quiere cometer en su contra. Cuando se nos presentó el papel para firmar, la cantidad que decía ese papel era, si se quiere irrisoria, para una persona que entiende que un recurso le pertenece, que usted va ahí, lo toma y le dice, yo te voy a dar lo que yo quiera. No es justo. Nosotros estamos reclamando que se nos atienda como se le ha atendido a los otros. Bueno, nosotros como familia y los demás afectados, le pedimos al presidente que por favor, que resuelva la situación, porque aquí nadie está dispuesto a firmar papeles para que nadie quiera venir a pagar lo que le dé la gana. ¿Ustedes se sienten estafados? Claro que sí. Y pedimos que se resuelva y que se pague lo justo. En la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.